Música Música Entonces ya podemos hacer que hayas de contar con el cuento, ¿vale? Música A la cuente 3, a la 1, a la 2 y a las 3 Música No se vale porque tú no estás gritando y tú tampoco Otra vez, a la 1, a la 2 y a las 3 Música 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 Vamos a llamar a la gran, pero más, pero más duro, ¿vale? A la 1, a la 2 y a las 3 Música 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 Mira Crete, Crete, nos abrió, nos abrió, nos abrió, nos abrió sus puertas, y es una vecina muy linda, muy linda, y se ríe muy lindo, muy lindo, y tiene una canasta, y llena de panes Crete, y también hay tortitos, ay si, ay pan, donde la vecina, pero no, no lo voy a dar, ay Crete, porque eres tan pesimista, no, 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 yo no soy pesimista, yo soy realista, no es otra cosa, no, es muy distinto, eres pesimista, no realista, cierto que soy realista, y hoy no, no quiero comer más, ¿quieren comer más? ¿Quién más quiere comer? ¡Yo! 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 ¡Tanos! ¿Y quieren comer? ¿Comer? ¿Comer y comer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Interesante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer! ¡Sí! Estoy buscando niños que quieran conocerte en casa de chocolate y así puedan encontrar Comer, 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 comer. ¿Qué hago, señorita? ¿Quieres saber qué tiene que hacer? ¡Claro! Quien quiera conocerla, mi canto adentro, seguirme con mi paso mucho dulce saborear. Comer, 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 comer. Y ahora yo quiero tocar algo. ¿Qué? Un dedito. ¿Estás gordito? ¿Flaquita? ¡Gordito! A ver, todos. Los invito a la fiesta de mi casa mañana. Cuando les invito a la fiesta de mi casa mañana, yo quiero que todo el bosque se ponga a cantar. Una, dos y tres. Comer, 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 comer. Comer, 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 comer. Comer, 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 comer. Comer, 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 comer. ¡Ajá, jájá! 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 ¡Listo! ¿Pero por dónde, niños? ¡Por allá! ¿Para allá? ¿Por allá? ¡Fuera allá! ¡Para una! ¿Para dos? ¡Para tres! ¡Ay, pero todos! ¡Gracias! ¿En ustedes cuento? ¡Sí! ¿Quieren otro? ¡Sí! Pues entonces hay que decirle a mami que le da muchos cuentos todos los días. Gracias por ver el video.